Los colombianos aún no superan la salida de uno de los concursantes más queridos en Masterchef Celebrity. Este domingo 26 de septiembre se vivió una nueva eliminación que dejó lágrimas y caras tristes entre los participantes del concurso. Se trata de Carlos Camacho Rodríguez, conocido como Pity. El actor quedó afuera del concurso de cocina por presentar un plato muy sencillo, según opinaron los jueces. Debido a su salida, hubo momentos de tristeza y llanto en todos los personajes del elenco de Masterchef, pues lo consideraban como una persona pacífica y que nunca estuvo involucrado en conflictos. De hecho, Frank Martínez aseguró que la presencia del actor garantizaba cierta tranquilidad en el reality y por eso se teme que sin él se puedan alterar mucho más los ánimos entre los participantes. El episodio fue tan emotivo que hasta la presentadora Claudia Bahamón entró en llanto al momento de despedirlo y dijo unas cariñosas palabras para él. He conocido muchas personas, muchas personas que han pasado por esta cocina. A cada una de ellas les tengo un aprecio muy especial, pero sí que se agradece tener buenos seres humanos como tú. Gracias, te amo mucho. Además, en su cuenta de Instagram compartió un par de fotografías con el popular Pity y explicó el motivo del cariño que le tiene. Por su parte, el actor reaccionó en Masterchef expresando que el sentimiento era mutuo y después de la emisión del capítulo, compartió en sus redes sociales la misma imagen con ella y dijo, esta es mi Claudia Bahamón, mi amiga del corazón. Gracias por tanto, a ti y a tu familia los amo. Con esta salida quedan siete famosos con vida. El actor Gregorio Pernía, los comediantes Diego Camargo, Liz Pereira y Fran Martínez y las llamadas babies Marbel, Carla Giraldo y Viña Machado. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Si te gustó el video dale me gusta y compártelo con todo el mundo. Eso fue todo por ahora y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!